Para el cuerpo y para el espíritu, vamos a empezar con el cuerpo. Quiero presentarles a Natalia Sáenz que nos trae, de verdad, el mejor desayuno. Vamos a ver. Hola, les saluda su amiga Natalia Sáenz y hoy, desde mi cocina, quiero compartirles tres ideas de desayunos espectaculares y cargadas de nutrientes. Así que, vamos a comenzar. A la papaya le agregué una mezcla de chía con leche de almendras, también pitaya, mantequilla de maní, kiwi, arándanos, fresas, pedacitos de cacao, semillas de cáñamo, almendras, ciruelas, coco rallado y unas hojitas de menta. Con la sandía comencé un tándole yogurgué. También le agregué chía y decoré cada triangulito con diferentes frutas, como lauchúa, ciruelas, moras, pitaya, kiwi, fresas, arándanos, granada, que es la misma pomegran, y la pitaya. Pero recuerda que también puedes decorar con tus frutas favoritas. Y ya para terminar con nuestra última fruta, para poder tener más espacio para decorar después de sacarle las cenillas, con una cuchara saqué una parte del melón y la mezclé con la chía y lo dejé reposar por cinco minutos, y luego pasé la mezcla. Le agregué las mismas frutas que he estado usando anteriormente y terminé decorándolo con mi toque personal, usando hojas de menta y flores. Y bueno, espero que hayan disfrutado de mis recetas el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo me despido, pero antes voy a probar estas delicias. Natalia, me encanta. ¿Sabes qué? Ya viene mi aniversario y chance y si le llego con el desayuno a mi marido, así como lo preparaste tú, porque tiene que ser para una ocasión especial, no puede ser de diario. Gracias.